Hola, estamos aquí finalizando Libisa en Live y queremos aprovechar este momento en el que estoy con estos grandes, poderosos compañeros de camino, de vuelta a casa, explicaros y convocaros para nuestro siguiente encuentro, terminamos uno pero ya estamos preparando con ilusión el siguiente encuentro, vacaciones con conciencia, vacaciones con conciencia que este año pasado ya hicimos, bueno en este año, ya hicimos el primero, Manuel y yo, y el año que viene pues vamos a tener la suerte de contar con Moz, nuestro compañero mexicano, ahora él dirá. Vacaciones con conciencia, como sabéis, si ya habéis visto algo de la información que tenemos, en Facebook tenemos una página que se llama así, es un lugar, un lugar donde lo que queremos es crear un espacio amoroso, donde poder celebrar la vida, donde poder resetear lo que hasta ese momento ya no nos sirve, resetear la mente, resetear nuestra vida y acabar el sufrimiento, ya os contaré más. Entonces es un espacio donde lo creamos con toda la ilusión para que se produzca la transformación que necesitamos ahora para que nuestra vida ya sea en paz y feliz. Entonces este año fue precioso y queremos cada año pues ir introduciendo más cosas, que vayan más personas con nosotros a celebrarlas. Y por el momento no digo más nada, le paso, bueno aquí en el encuentro hablaba con Moz el otro día y le pregunté porque me encantó su charla. Gracias, gracias. Me encantó una charla que era toda basada en el órale que le explica la... Y le pregunté, digo, pero no sé si es que está loco o es que está demostrando que todo es irreal, ¿no? Y que es mucho más importante llegar a ver la verdad, ¿no? Y entonces me gustó mucho la conexión que hubo, su confianza, su paz y su confianza. Gracias, gracias. Y me apeteció, vamos a ver, me apeteció sentir que sí él quería poder compartir. Muchas gracias. ¿Y dijo que sí? Sí, dije que sí. Estoy muy contento. Los queremos invitar a que vengan a Vacaciones con Conciencia 2015. En esta ocasión, bueno, me están invitando a mí desde este lugar precioso de amor que es Ibiza. Pero vamos a estar allí precisamente para hacer cosas muy interesantes con las ideas hermosas que tiene un curso de milagros. Perdón, expiación, milagros. Muchos milagros vienen por ahí. Y los queremos de verdad invitar a que se tomen unas vacaciones con conciencia. Que estemos todos integrados en esa conciencia de paz, de amor, de integración, de unión. Y por supuesto, de mucho, órale. Órale. Gracias, gracias. El mozo explicará lo que es órale. Lo explicará allí. Hay que ir allí. Dará un curso de órale. Vacaciones con Conciencia está dentro de la Escuela de la Paz que Tere...